Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente, si alguien está casado y muere sin tener hijos que su hermano para darle descendencia se case con la viuda Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos el segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó descendencia Después de todos ellos murió la mujer Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza Lo que Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes Ustedes están en un grave error Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué linda esta lectura, ¿verdad? En donde Jesús está hablando de la esperanza de la resurrección Y sobre todo entender bien lo que significa la resurrección En otras oportunidades ya estuvimos reflexionando, ¿verdad? La palabra resurrex Por eso les dice Posiblemente Ustedes se quedan en unas cosas así Tan de niños, ¿verdad? La vida y la presencia de Dios Es la que nos resucita Que nos cambia la mente Nos cambia la cabeza Nos cambia la manera de ser Nos da entusiasmo y nos da fuerza, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer Un camino verdadero de salvación, ¿verdad? Y entonces aquí Cuando estos saduceos Que niegan, dice justamente, la resurrección Ellos están pensando entonces Simplemente en una reanimación del cuerpo ¿A qué onda ella lleva? Para nosotros también es importante Entender, saber, conocer Porque la resurrección Es el estado de vida Como nosotros nos encontramos ante Dios Resucitados Resucitados entonces con valores, principios Y por eso decimos Ñaña Capu Ah, es decir, nosotros nos realizamos Esa es la planificación Y esa significa la resurrección Que nos propone el Señor Y entonces por eso Jesús Nos habla de una esperanza de resurrección De que cada uno de nosotros Puede hacer un camino de salvación O mejor dicho, ¿no? Es que puede Cada uno debe Cada uno de nosotros estamos en este deber Y es un deber imperioso Porque ñandé Upeanala ñañehe no y curipeñande Yara nehe, ¿verdad? Define así entonces La vida eterna Y para decirnos Que nosotros Este Lo importante es entender Que Dios nos crea A su imagen y semejanza Fíjense entonces ¿Dónde está la realidad de la resurrección? El resurrexil El resurrexil es justamente Poner en práctica O llegar a la meta De que Recuérdate, ¿verdad? Que tú has sido creado Por Dios Como imagen Y semejanza suya Imagen y semejanza suya Y la imagen Y la semejanza de Dios Para nosotros Queridos hermanos Significa vivir Los criterios Vivir los valores Vivir entonces Lo esencial Y lo fundamental Porque la vida La tenemos nosotros La vida La transmitimos nosotros Ñandé Copeñande Ogapube Ñandé Copeñande Netame Ñandé Copeñande Comunidad Peñandela Ñambohasá El espíritu Del resucitado La ñandé Caigüerojina Obebelleva La ñandé Mungu Embaebe Ni caramelo Náje Eben Yurube Entonces quiere decir Que te falta Resurrexil Resurrección Ánimo Espíritu Vida Deseo ¿Verdad? De traer esa vida Auténtica En el corazón De tu familia En el corazón De tu iglesia En el corazón De tu grupo En tu propio corazón ¿Por qué? Porque te animás ¿Verdad? Entonces cuando Aquí Jesús Le está diciendo Peñandame Entendí ¿Verdad? 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 El Dios De Abraham El Dios De Jacob El Dios Entonces De Isaac Estos tres patriarcas Nos están diciendo ¿Verdad? Tanto Abraham Isaac Y Jacob Nos están diciendo Que es un Dios Que siempre está Permanentemente Acompañándonos Dándonos vida Y entusiasmo Pidamos hoy entonces En esta Eucaristía Que podamos entender Que es un compromiso De que la resurrección Hombres resucitados Hombres nuevos Vayamos Haciendo crecer Nuestro mundo Y ofreciendo Lo mejor también De nosotros mismos Que así sea Que así sea Haciendo crecer